Bueno Vos sabés Que no existe la razón ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos Y hoy sin saber Yo vuelvo a tomar La misma decisión ¿Y por qué? ¿Por qué damos tantas vueltas? Vos sabés Que no soy para estas cosas ¿Vos crees que soy diferente? Pero cuantas veces Te lo quise demostrar Y así desaparecemos En la ilusión De una nueva unión Mi habitación Espera callada A que volvamos Si sabés Que con solo saber Que vos existís Y que ahora estarás Con alguien Que pueda darte Otras cosas De las que yo te daba Aparte el alma En los no poder O presente Otras cosas Y así desaparecemos Y así desaparecemos En la ilusión De una nueva unión Mi habitación Mi habitación Dispende a cantar A que volvamos Y a vos te hice esta canción Para que sepas que A pesar de mi confusión A pesar de mi confusión Que vuelvas a estar En mis brazos Por saber Que es muy triste La razón Y el porqué Porque nos dejamos Y hoy sin saber Yo vuelvo a tomar La misma decisión Gracias